Es su turno, profesor. Ángel María Borrego acaba de enviarnos un correo contándonos que le ha pasado una cosa muy extraña. Calentó por error dos veces el agua en el microondas y de pronto le saltó todo el agua hacia arriba dejando el vaso vacío. Pregunta cómo es posible eso. Pues a mí no me ha pasado nunca, pero me he puesto a investigar y he visto que efectivamente eso, rarísimo, puede ocurrir. En realidad, cuando el agua se sobrecalienta muchísimo, hace efectos muy curiosos. Por ejemplo, cuando echamos gotas de agua sobre una plancha caliente, aparecen gotitas que parecen como si fueran bolitas de mercurio. ¿Qué pasó en el microondas? Lo que pasó fue que el agua se calentó por encima de la temperatura de ebullición. Es lo que se llama sobrecalentamiento. ¿Cómo es posible eso? Eso solamente si el vaso es nuevo, extremadamente limpio, liso, liso, liso y seguramente además el agua no estaba bien aireada, no tenía disuelto prácticamente nada de aire. En esas condiciones, el agua puede sobrepasar los 100 grados sin que empiecen a salir las burbujitas de ebullición. Entonces, se puede formar una en el interior o en el fondo, una que de pronto es muy grande y se produce esa ebullición explosiva. ¿Cómo se puede evitar? Pues aireando bien el agua, por ejemplo, soltándola bien del grifo y sobre todo usando lo que en los laboratorios hemos hecho siempre. Poner en el fondo una piedrecita de mármol o de porcelana porosa para que en esa porcelana se produzcan las primeras burbujas. Vamos a verlo rápidamente. Echamos un poquito de porcelana en el fondo del tubo de ensayo. Entonces, eso hace de núcleos de condensación en los cuales aparecen inmediatamente las burbujas e impiden que se pueda formar una burbuja gruesa en el interior. Con un trocito de plato roto, por ejemplo, en el fondo del vaso, siempre tendremos la garantía de que no se van a formar grandes burbujas que puedan producir esa ebullición explosiva. Me alegro de que la física sea capaz de explicar ese extraño fenómeno y sobre todo que sea capaz de dar una solución eficaz.